Ambas mujeres acudieron a la boda de Kimberly con Edwin en días pasados. Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, se ha robado las miradas de redes sociales gracias a sus looks, los cuales dejan al descubierto su bien torneada figura. Lamentablemente, ahora la modelo de origen guatemalteco no pasa por un buen momento, pues le quitaron la vida a dos de sus amigas. Y es que de acuerdo con medios locales, las amigas de Flores, identificadas como Alejandra Alfonso de 24 años y Lisa Burgo de 27, le quitaron la vida mientras convivían con otra mujer. Hasta el momento, la esposa del líder de la tracalosa no se ha pronunciado al respecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!